Cuatro nuevos astronautas para la Estación Espacial Internacional. La cápsula Dragon de la NASA y SpaceX despegó el sábado en la séptima misión regular de rotación de tripulantes del laboratorio orbital. Al mando de la misión está la estadounidense Jasmine Mokbelli, que realiza su primer viaje al espacio, al igual que el ruso Konstantin Borisov. A pesar del aumento de las tensiones diplomáticas entre Washington y Moscú desde el inicio de la guerra en Ucrania, la colaboración entre las agencias espaciales rusa y estadounidense continúa en la estación, una de las pocas áreas de cooperación que aún están en curso entre ambos países. También viajan el danés Andreas Mogensen y el japonés Satoshi Furukawa. Es la primera vez en la historia del programa de tripulación comercial de la NASA que cada miembro de la tripulación a bordo representa una agencia espacial diferente. La tripulación permanecerá unos seis meses a bordo del laboratorio, donde llevarán a cabo múltiples experimentos científicos y buscarán averiguar si algunos microorganismos pueden sobrevivir y reproducirse en el espacio. La estación espacial ha estado habitada permanentemente desde hace más de 20 años.